En este año 2017 hemos duplicado el precio de la luz de hace 10 años, es decir, este año estamos pagando casi el doble de lo que pagábamos en el año 2007. En Irún estamos viendo estos días las primeras protestas por el elevado coste de la electricidad, entre ellas la cacerolada del pasado martes en la plaza Urganivia contra las eléctricas. También hemos visto en Irún carteles de algunas formaciones políticas pidiendo la nacionalización de las eléctricas. Para poner un poco de luz en este asunto hoy vamos a hablar con Pedro Gallego, él es ingeniero naval y también conoce muy bien el tema de las eléctricas. Pedro, ¿qué tal? Primeramente, ¿por qué ha subido a casi el doble el precio de la luz en este año 2017? Buenas tardes Javier, o Javier mejor dicho. Bueno, en primer lugar creo, podemos decir que más que el doble en los últimos 10 años ha aumentado el precio de la luz en un 70%. Esto es debido a que el mecanismo regulador del precio de la energía, es decir, la famosa subasta, el pool, pues en principio se diseñó para que justamente en el año 97 cuando se liberalizó el mercado, pues que era un precio que se acordaba entre el gobierno y las centrales, pues para empezar a operar. Pero este mecanismo está por completo obsoleto y además que son las propias compañías las que son las que generan y distribuyen la energía, la compren y la venden entre ellos mismos y además incluso entran intermediarios como incluso bancas de inversión. Eso por un lado. Y sobre todo el sistema que hay de subasta en el que para satisfacer la demanda las primeras energías que se compran son la hidráulica y la nuclear, que parten de la subasta diaria de acero, porque son energías que las centrales ya tienen básicamente amortizadas esa inversión, pues las últimas en entrar, que son el gas y el carbón, son las que fijan el precio más alto y son las que arrastran a las demás. Es decir, si para abastecer la demanda de un día en cuanto entre el gas sea necesario que entre una central de ciclo combinado, ya ese precio que marca, que puede ser por ejemplo 50 euros, ya arrastra a las demás aunque hayan salido a cero a la subasta. O sea, ya se fija 50. Ese es uno de los grandes problemas que existe con el aumento del precio del recibo de la luz, que podemos decir que tampoco se corresponde con la tesis que manejan de que no se está metiendo energía de las renovables, porque por ejemplo tengo aquí un dato que en el 2016 estaban funcionando un 50% de renovables. Ahora no es que hayan bajado a cero en este 2017, está en un 35% y aún así ha subido mucho más la proporción que lo que se supone que debería haber sido si no hubieran entrado en juego. Eso por un lado, básicamente es un mecanismo que está completamente obsoleto, que fuera de España se ve como algo prácticamente tercermundista, cómo se funciona aquí con la subasta eléctrica, y que desde luego se hace y que lo deben saber todos nuestros telespectadores con la connivencia del gobierno. Con lo que nos cuentas, es evidente que este sistema si no se cambia es porque el gobierno no quiere cambiar la ley. Entonces la pregunta que nos hacemos es por qué el gobierno, pudiendo solucionar este asunto, no quiere cambiar las leyes para que la tarifa de la luz no se dispare como se ha estado disparando estos últimos días. Hombre, desde luego, Javier, lo más importante y que deban comprendernos los telespectadores es que las leyes reguladoras del mercado, de la empresa, para que nos entendamos, de las grandes empresas, de los grandes servicios, no las realizan como pueda pensar la gente el gobierno. Son las oficinas técnicas de las grandes empresas las que les mandan ya los borradores de lo que deben ser las leyes y cómo deben gestionarse esos recursos. Esto lo ha vivido muy bien el profesor Centeno, que hace poco tuvo una intervención en vuestra televisión, pero lo ha vivido muy de cerca, puesto que él ha sido consejero delegado de CAMSA y sabe muy bien de lo que estoy diciendo y lo ha explicado en muchos de sus artículos. Entonces, claro, es poner a cuidar a las gallinas a la zorra. Es decir, es evidente que no pasa esto por casualidad. Hay una connivencia y un ejemplo que luego, si quieres, Javier, entraremos, es en el famoso, lo que se ha llamado impuesto al sol, en el que han sido las propias compañías las que han estado negociando con el gobierno, que creo que no ha habido ningún ciudadano que haya podido estar. O sea, han sido las compañías las que han estado con el gobierno. Me interesa mucho hablar de este impuesto al sol, Pedro, precisamente porque eran muchos los ciudadanos que tenían placas solares en sus tejados para generar su propia energía y ahorrarse un poco de dinero en la factura de la luz. ¿Por qué el gobierno pone en marcha este impuesto al sol? Hombre, es un real decreto, no es una ley, es un real decreto, en el que básicamente sería un real decreto de autoconsumo, de autoabastecimiento, en el que ya pone una serie de trabas que son objetivamente, que crean una dificultad objetiva, mejor dicho, para todos nosotros, para cualquier usuario, a la hora de poder autoabastecerse, en este caso, con energía fotovoltaica. O sea, quiero que, te podría decir, Javier, que placas solares ya se venden en algunos Ikeas, en algunos Ikeas de Europa, por ejemplo, en Inglaterra. Eso en España no lo verás. El precio de la placa solar ha disminuido un 80% en los últimos años. O sea, es muy asequible para cualquier persona poder comprar una placa solar. Entonces, básicamente, lo que llaman impuesto al sol es que básicamente te cobran por una energía que no pasa por el contador. Es decir, nosotros, si instalamos una placa solar en el techo de nuestra casa, esa energía que generamos, la podemos meter directamente a la red, no pasa por ningún contador, pues eso nos lograban. Y además, en caso de que las personas se lanzaran a este tipo de autoconsumo, ya de entrada tienen una serie de trabas burocráticas y administrativas muy grandes. Y entre otras cosas, tienen incluso que pedir permiso a las eléctricas. Es decir, es como si tú, Javier, tuvieras que pedir permiso a una eléctrica por poner un televisor en tu casa o un frigorífico. Pues esto es lo que está ocurriendo. Y además, la energía sobrante, es decir, la energía en exceso que genere esa placa, la tienes que revertir a la red y encima no te pagan por ello. O sea, es decir, está clarísimo que es una ley... La gente asocia esto, muchas veces me hace gracia al capitalismo. Si esto es lo contrario al capitalismo, esto es intervención pura y dura. Una connivencia entre un oligopolio que tiene encopado ciertas las grandes compañías eléctricas y el gobierno. Es que hablamos además de unas placas que evidentemente harían que nuestra factura fuera bastante más barata. Me llama la atención este impuesto al sol porque parece que ha venido dictado directamente por las eléctricas para no perder beneficio en lo que a la factura de la luz se refiere. Desde luego, desde luego. Pero aún es más grave todavía. Si quieres, podemos decir en qué se divide básicamente el recibo de la luz. En el recibo de la luz, básicamente hay una parte fija, que sería la potencia contratada, y una parte variable, que sería la energía que se consume, o sea, las vueltas que daría el contador. Claro, en primer lugar, desde el 2009, todos nuestros telespectadores saben, o si no lo saben, ahora lo podrán saber, que la tensión pasó de 220 a 230 voltios y de 380 a 400 voltios. Claro, si una persona tiene contratada 4,4 kilovatios de potencia, es decir, que tiene 220 voltios más 20 de tensión, que sería lo que da 4,4 kilovatios, cuando pasó a 230 voltios de tensión, se aumentó la tensión, siguieron multiplicando por 20. No ajustaron esa multiplicación para que siguiera dando 4,4 kilovatios, ya daría 5 y pico. Es decir, hay un aumento de potencia en la contratación sin autorización de los usuarios. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los contadores, que desde finales del siglo XIX hasta hoy siguen todavía operando, ahora se está introduciendo el contador inteligente, pero los contadores electromecánicos que van con un disco, no había verificación, ni hay verificación, ni hay una normativa para la verificación. Y los nuevos contadores inteligentes resulta que tienen un sistema y un display en el que esto está denunciado por el ingeniero eléctrico Antonio Moreno, en el que ha llevado los tribunales a Endesa, en el que asegura que los propios contadores, ese software que llevan los nuevos inteligentes, pueden ser manipulados a voluntad por las propias empresas. Es decir, lo que es evidente, este es el último ejemplo de lo que se está instalando, pero lo que es evidente es que podemos decir que los 23 millones de contadores que existen en España, todos marcan por defecto a beneficio de las eléctricas. Con lo cual, se está generando una serie de beneficios que no deberían, y con ello un aumento del recibo de la luz. Eso, si sumamos toda esa serie de factores, con lo que además acabas de decir, la serie de trabas que se ponen a que la gente pueda autoabastecerse, pues da una situación realmente dantesca. Pedro, no nos queda mucho tiempo y antes de finalizar sí que me gustaría hablar contigo de un asunto del que se ha estado hablando en nuestra ciudad, en Irún. Hemos visto algunos carteles que pedían la nacionalización de las eléctricas, diferentes partidos políticos lo han defendido estos días. Y sí que me gustaría comentar contigo esta cuestión porque los defensores de la nacionalización dicen que de esta manera se podría controlar mejor a estas empresas eléctricas y además el beneficio que dan estas empresas, que es elevado, iría al erario público, que en un momento en el que no está pasando sus mejores momentos, pues nos podría venir bastante bien. ¿Qué opinas? ¿Ves viable una nacionalización a día de hoy? Fíjate qué paradoja, Javier. En principio toda la liberalización del mercado surgió por una serie de sentencias europeas en la que la cuestión energética no podía estar, por así decir, nacionalizada y entonces se abrió el mercado a la libre competencia. Pero no sé si recuerdan la famosa OPA hostil a Endesa, de gas natural, toda aquella serie de operaciones en las que intervino ZP y el famoso ministro de industria Montilla, en la que se intervino de manera beligerante contra la OPA que hizo E.ON. Pero bueno, lo gracioso de todo esto de la nacionalización es que supuestamente en el 97 se liberaliza el mercado para que no esté nacionalizado y resulta que en la liberalización de Endesa, por ejemplo, resulta que es en él, que es una compañía nacional italiana la que tiene el mayor número de acciones, es un accionista mayoritario. Es decir, es una cuestión verdaderamente de risa. Lo que es evidente que al margen de lo que es la nacionalización o no, lo que debe haber, aparte de una pública concurrencia de competidores a la hora y existiendo, claro, un mix energético, pues debe modernizarse el sistema de subasta y de todo el sistema de cómo se fija el precio de la energía. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que está clarísimo es que no son nada más que trabas. El ejemplo claro es el del impuesto al sol y otra serie de mecanismos en las que sin connivencia del gobierno no ocurrirían. O sea, cuando hablamos de nacionalización, pero bueno, es que lo que ocurre ahora es con connivencia del gobierno. O sea, no son las empresas... Me acuerdo la frase de Rockefeller cuando decía que la competencia era algo tan horrible que tuvo que acabar con ella cuando generó el monopolio en Estados Unidos. Pero es que aquí no... O sea, aquí es el propio gobierno en connivencia con las eléctricas. Entonces, yo ya no sé qué sería peor. Es decir, a estas alturas lo que está claro es que esta situación es insostenible. Y para que se hagan una idea a nuestros telespectadores, Eurostat fija el precio del kilovatio hora en 33 países. Pues de los 27 países de la Unión Europea, España tiene un 25%, está por encima de un 25% de ese precio. Somos el tercer país de la Unión Europea con la tarifa eléctrica más cara, solo superada por Malta y Chipre, que bueno, son islas y entonces por eso, entre otras cosas, se comprende que se han elevado. Pero desde luego la situación es insostenible y algunas veces vergonzante. Pedro Gallego, ingeniero naval y buen conocedor del asunto de las eléctricas. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.